Una pregunta, ¿me pueden decir si se ve? ¿Alguien? ¿Alguien se puede meter en la celular a ver si se ve? Porque tengo problemas con... Gracias. ¿Está bien? Sí. Vamos a repartir. Salí como sin tinta ya. Esta es la primera. Sí. Sí, se ve bien. ¿Se ve? Fenómeno. ¿Pueden pasar esta hojita? Sí. No puede poner bien el título porque no entendría lo que... Me salieron... El título es coque. Sí, porque... Ahora cambiamos. Coque. Comenzar era. Puse parayat, bechalat, el cruce de las aguas. Y después salieron un montón de cosas, aplicaciones nuevas que no entendía. Y no entendía dónde poner siguiente. Ahí estamos en el siguiente, ya empezamos. Después cambió el título. Voy a hablar de la pirayat de la semana. Vamos a estudiar. Empezamos. Esta hojita está pasando. ¿Les pasa la hojita? Bueno, vamos a hablar de Parayat, Ayabúa, Parayat, Bechalaj. Grabando en Judáismo en Vivo y grabando ahí en Majonora. ¿Está pasando la hojita? Desde acá ya dijimos. Vamos a profundizar en la pera ya. Bueno. Veo que acá salió medio cortadito. Lo que sí voy a hacer. Esto... Esta es la primera hoja. Voy a tener un tonaje en hebreo también, por si acaso. ¿Está bien? Bueno, el otro día analizamos seis de los Pesukim. Los voy a leer los primeros de Pesukim. Que la verdad que ya los analizamos para entrar en tema. ¿Está bien? Fue cuando envió el faraón al pueblo que no los condujo Dios por el camino de la tierra a los Pesukim. Aunque era cercano. Porque dijo Dios, quizás se arrepienta al pueblo cruzando cuando vea guerra y se vuelvan a Egipto. O sea, explicamos que Bechalaj paró y los envió el faraón. Es como algo irónico. ¿Qué dijo el faraón? No los voy a enviar. Y Dios, ¿qué le enseñó? Le enseñó. Vas a ver que los vas a enviar. ¿Y cómo empezó la pera allá? Y los envió el faraón. ¡Ja! Vos dijiste que no. Vas a ver que sí. Ahí. No los quiere enviar por el camino de los Pesukim. Porque no quiere que tengan miedo y quieran volver cuando vean guerra. ¿Qué vemos de aquí? Que siempre se mantiene el libre albedrío. Y Dios no quiere entrar en el libre albedrío. Porque Dios podría hacer que haya un milagro y que no tengan miedo. Pero ¿qué va a pasar naturalmente? Van a tener miedo. Ustedes van a querer volver. Por eso Dios no los lleva por ese lugar. ¿Está claro? Ya lo contestamos. Y los hizo rodear Dios al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Armados subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Bien traducido. Hamushim significa armados. Vemos que los yudim tenían armas. ¿Qué me viene a decir que tenían armas en este sentido? Porque recién acaba de decir que a lo mejor van a tener miedo. Entonces si van a tener miedo, ¿qué hubiese pensado? Claro, porque no tienen armas. ¿Tenían armas? Sí. O sea, no es que tienen miedo porque no tienen armas. Armas tienen. Pero es un pueblo que viene de la esclavitud. Como vienen de la esclavitud, no tienen tanto coraje, no tienen tanto valor de pelear. Y si tendrían que enfrentar una guerra, a lo mejor querrían volverse a Egipto. Por eso Dios no los quiere llevar por ese lado. Pero no digo que no tienen armas, porque sí tienen armas. ¿Entendieron? Explicamos que la palabra Hamushim significaba armas. Tomó Mojé los huesos de Yosef con él, porque Yosef había juramentado. Hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, recordar. Ha de recordar Dios a ustedes y subirá mi hueso de aquí con ustedes. Y así terminamos la semana una clase que le di a un grupo de chicas, que Yosef había juramentado que iban a salir. Y salieron y salieron. Entonces, ¿en qué se ocupa Mojé Rabbeinu? En llevar los huesos de Yosef para que sean enterrados en Israel. Todos están pensando en las alhajas de plata, de oro, que estamos llevando. Y Mojé Rabbeinu está pensando en cumplir el juramento de Yosef. O sea, Yosef quería ser enterrado en Israel. Y por eso Mojé lleva sus huesos. Al decir, recordar, ha de recordar. ¿Ven dos veces que se repite la palabra recordar? Yosef está asegurando que eso va a pasar seguro. Miren, dijo juramento. Seguro. Recordar habrés de recordar. ¿Está bien? Quiero decir que era seguro que iban a salir de Egipto. Yosef le mete la idea a Israel. Nosotros vamos a salir de acá antes de morir. Nosotros acá, bueno, ahora yo estoy muriendo. Puede ser, no sé cuándo va a venir. Pero seguro que salimos. Estén seguros. Y estoy tan seguro. Y por favor, lleven mis huesos. En Tomoyé Rabbeinu se preocupa de llevar los huesos de Yosef. Yosef que es el que cuidó toda la Torá. Que cumplió lo que Dios había encaminado. ¿Está bien? Torá todavía no fue entregada. Lo que Dios había dado. Si vamos en el mismo camino de Yosef, las cosas van a ir bien. Hasta aquí fui a toda velocidad. Porque resumí lo que dije. ¿Está claro hasta aquí? Ahora vamos lentamente. Pazuk 20. Partieron de Sukkot y acamparon en Etam. Al extremo del desierto. ¿Está bien? ¿Qué vemos de aquí? Interesante. Que la primer parada en Egipto. No. La primer parada saliendo de Mishraim. Se llamó Sukkot. Interesante. Porque nosotros decimos que salimos de Mishraim. ¿Y qué recordamos? Que los 40 años vivimos en Sukkot. En Cabañas. Que Dios nos protegió. Y la primer parada es Sukkot. Lindo. Lindo porque es la primer parada histórica. Si se van a acordar, cuando Yacob entró en Israel. Yacob. El ancestro, ¿no? El bisabuelo. ¿Se acuerdan que Yacob entró en Israel? Después de estar viviendo con Labán. Si van a ver, ahí también compra un territorio en Shem. Y también lo llamó Sukkot. O sea que el Sukkot es clásico. O sea, el Sukkot lo viene Yacob cuando entró en Israel. Y aquí en Sukkot lo veo saliendo a los yudim de Mishraim. Esa es la primera. Pasamos para esa zona también ahora. Anda pasando. Pasamos la hoja para las chicas que están llegando. Bueno. Llegamos entonces al Pazuk. ¿Le llegó la hojita? Pazuk 21. ¿Tienen? Va. El honor del eterno. La verdad que en Ibrit no dice así. En Ibrit dice, ¿eh? Es muy importante cómo dice en Ibrit. ¿Ven que está entre paréntesis? ¿Qué quiso hacer el traductor al poner? Porque acá dice el eterno. Pero él puso entre paréntesis el honor del eterno. ¿Vieron que...? ¿Por qué ponen entre paréntesis el honor? O sea, ya está interpretando. Pasó 21. ¿Le leo? ¿Le pasé otra? Sí. Pero no habían varias. ¿Usted no pasé la primera? No. ¿Cuál es la que pasó? Yo pasé. Esa sí. Ella sí tiene la primera. Él. ¿Tiene la primera o no? Sí. El 21 está en el mismo... Está chiquitito, chiquitito. Antes de la palabra él. Bueno. Bien. Bueno, miren cómo dice. En Ibrit. En Ibrit dice así, ¿no? Están caminando en el desierto. Entonces la pregunta es, ¿cómo caminan en el desierto? ¿Para dónde van? ¿Quién los dirige? Y bueno, podría decir, bueno, Moshe Rabenu. O Moshe dice, vamos para allá, vamos para allá. ¿Cómo van? Porque vieron que Dios dijo que no los quería mandar por el camino más corto a la tierra de Israel. No sea que tengan miedo. Entonces está por otro camino. Y dijo que va camino al Mar Rojo. Porque vamos a ver cuál es la estrategia de Dios. Pasú 21. Miren cómo dice. Badonai o Lejlim Nehem. Literal en Ibrit dice así. Y Hashem iba delante de ellos. ¿Cómo Hashem va? Hashem no tiene patas. Hashem no tiene cuerpo. Hashem no tiene, ¿entienden? Pero el pasú, ¿qué dice? El pasú dice que Hashem va. ¿Tendríamos que traducir o no? Por ejemplo, y Hashem descendió en el monte Sinai. ¿Cómo Hashem desciende en el monte Sinai? ¿H Hashem se mueve? Les explico más, les pregunto más profundo. ¿Lo espiritual se mueve? ¿Por qué no? ¿Se mueve lo espiritual? ¿Por qué no? La palabra movimiento es una palabra aplicable aplicable a lo material y lo físico. ¿Qué es movimiento? ¿Dónde existe el movimiento? Dentro del espacio. Dentro del espacio. En espacio hay movimiento. Movimiento en el espacio es una característica de la materia. ¿Está bien? Uno más uno es dos no se mueve. Es un concepto. Uno más uno es dos es aquí en la China. ¿Es mañana o ayer? ¿Qué tiene que manejar ayer? Uno más uno es dos. No, no. ¿Pero cuándo? ¿Mañana o ayer? Nathan, ¿de qué estás hablando? Uno más uno es dos. ¿Por qué? Porque es un concepto de matemática. No depende del tiempo. ¿Me siguieron? Bueno, déjenme. Metí el tiempo. Pero ahora voy al espacio. El espacio es el movimiento. Está en el espacio. Lo material tiene movimiento. Lo espiritual no depende del movimiento. Está más allá. Es verdad. Acá lo extraordinario es que en el ser humano, lo espiritual, está relacionado con mi cuerpo. Entonces vos decías, bueno, también. Entonces sí se mueve porque lo espiritual. Pero ¿por qué te mueves? Porque está en tu cuerpo. Lo que se mueve es el cuerpo. Y lo espiritual tuyo está relacionado a tu cuerpo. Pero un concepto que no tiene nada que ver con lo corpóreo. Ni con la materia. O sea, tenemos que analizar qué significa la palabra movimiento. Movimiento es una característica de la materia. ¿Me siguieron? ¿Los átomos están en constante movimiento? ¿Está bien? Las moléculas, los átomos, los neutrones, los protones, todo lo más bien. El mundo de la física está en movimiento. Pero es una característica de la materia. Ahora voy. ¿Dios tiene cuerpo y forma? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Y Dios va. Y Dios va. ¿Entiendes el problema? No me lo puedo imaginar a Dios porque Dios no tiene cuerpo ni forma. ¿Qué quiere decir Dios va? ¿Entiendes? Si yo me lo imagino con algo y va, te estás imaginando algo material de Dios. Y Dios no tiene materia. ¿Muy profundo o de paso? De paso le dije algo profundo. Ahora voy a la pera ya. ¿Entonces qué quiere decir? Y Dios y va. Lo explica. A ver si lo explica. Esperen. El traductor, la explicación a esta traducción. ¿Esta traducción de quién es? Después... La de Katz, ¿no? La traducción. La de... Sí, Edición Katz. En esta traducción, en la Edición Katz, él dice el honor de Dios. ¿De qué se cuidó el traductor? El traductor. Claro, que no pienses que Dios tiene cuerpo, forma. Por eso enseguida dijo el honor. Pero esto ya es una explicación porque en hebreo que está escrito. Ayer. ¿Podría deducir lo que él dice? Miren cómo lo dice. Y el Eterno iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos en el camino. Y de noche con una columna de fuego para alumbrarles para que marcharan de día y de noche. Ahora yo digo, ¿el pasú que lo está explicando o no? Sí, es obvio. ¿El pasú que está explicando qué significa? ¿Ayem iba? ¿Ayem iba? ¿Cómo iba? ¿Para, para? ¿La columna de nube es Dios? No. No, obvio que la columna de nube es Dios. Es un agente de Dios. Es una creación de Dios. ¿Y cómo podría decir que Ayer los está conduciendo? ¿De qué manera los conduce en el desierto? A través de la columna de nube. Está bueno el pasú, ¿no? No, está bueno. Acuérdense este pasú para cuando queremos hablar de que Dios maneja las cosas. Como siempre decimos, si Dios maneja la naturaleza. Y cómo el pasú puede decirte Dios, pero en verdad está hablando de algo que lo representa. El pasú que este está bueno. Porque en el pasú tenés primero a Yem va y en segunda parte, ¿cómo? ¿Entendieron? Aprendimos algo de para allá y algo teológico. Y algo de los principios de fe. Todo en uno. Entonces, por eso él puso el honor de él. La verdad, el honor de él sería una interpretación de él, ¿no? ¿Qué sería el honor de él? Como que la columna de nube es el honor de Dios. O que la columna de nube, como que ananea cabod, las nubes de la gloria de Dios. Pero es algo de la creación. Que hablan del honor a Dios. Pero hay otros que quieren explicar la yejina y otros conceptos, ¿entendieron? Pero está claro que no es Dios mismo, ¿no? Bueno, vamos. Ahora vamos. Entonces, ¿cómo van en el desierto? ¿Cómo saben a dónde dirigirse? A través de la columna. Entonces, en otras palabras, ¿puedo decir que a mí se le está perdido? No. No. ¿Quién los está dirigiendo? Dios. Entonces, hay una estrategia. ¿Cuál es la estrategia de Dios? A ver. Primero, este punto también es interesante. Una columna de nube, ¿está bien? Para quedarnos en el camino. Entiendo que es de día, ¿no? Y de noche, con una columna de fuego. Él lo explica. Para que marcharan de día y de noche. Entonces, ¿la columna de nube, ¿para cuándo es? De día. ¿Y la columna de fuego? De noche. ¿Está bien hasta acá? Ahora. Está claro. Porque las nubes, de día veo las nubes. De día veo las nubes. Entonces, voy detrás. Digamos que las nubes van adelante. Interesante. Una columna de nube, ¿no? Habría que ver si era una nube que está ahí o algo así que se ve. Pero una columna de nube, ¿no? Y yo veo y ahí dirigimos. Y si es de noche, de fuego. Ahora, mi pregunta es. Otro punto interesante. ¿Son dos columnas? Y sí. Una de nube y una de fuego, ¿no? ¿Tienen alguna posibilidad de pensar otra posibilidad? ¿Y por qué se transformaría? ¿Puede ser que sea una columna sola? ¿Están conmigo? Mírenme. Yo las necesito ver. No, necesito que ustedes me vean. Entonces, hay contacto visual. Entonces. Es parte de la interacción de la clase. Entonces, si hay. Puede ser. Miren esta teoría, ¿eh? Digamos que. ¿Por qué tengo que decir que son dos? Entonces, ¿qué? Si hay una columna de nube, ¿no? Entonces, se hace de noche. Desaparece y aparece una de fuego. Bueno. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todo. Está bien, pero nosotros tratamos de explicar siempre cómo. De manera natural la cosa, ¿no? Igual esto ya es un milagro. Pero, ¿cómo puede ser que sea? ¿Puede ser que sea una columna? ¿Cómo? ¿Cómo que es una? Digamos que es una columna de fuego, ¿no? Está delante. De día. ¿Qué ves? El humo, ¿no? El humo que sale del fuego, ¿no? Si ahora yo veo un incendio ahora, acá, lejos. A veces. Pasó varias veces que hubo un incendio lejos en el bosque, por allá. ¿Está bien? Entonces, nosotros enseguida. ¿Cómo nos dimos cuenta que había un incendio? Porque veíamos un montón de humo. Ahí se ve una moreda. Uy, parece que había un incendio. El fuego no lo estamos viendo. Acá tenemos las montañas que se ven de Jerusalén. Explico. Entonces, ahí ya no estoy viendo el fuego. Estoy viendo el humo. De día, ¿no? En la clase que les doy a la mañana. ¿Está clara? Entonces, puede ser que la columna de fuego es la misma. Nada más que de noche veo el fuego. Y de día, veo el humo. O sea, de nube... No tengo que decir... Ah, literal, nube es nube. Está bien, nube es un humo. Como un humo. ¿Entendieron? Estaban alejados de la nube. Y claro, que no va a estar acercando, que te puede quemar. Están, yo qué sé, a lo mejor está a un kilómetro, a diez cuadras, siete cuadras, no sé cuánto. Está ahí. Es algo que está bien alto para que lo vea todo el pueblo, para seguirlo detrás. Tenemos tres millones de personas. ¿Puedo hacer el fuego milagroso? Sí. Nada más quiero decir que puede ser que sea una columna sola, no dos. Eso nada más. ¿Entendieron por qué es una? Una. Está bueno. Está bien. Puede ser. Quieren decir que son dos, también puedo decir que son dos. Pero tiene lógica que sea la misma. Que de día, ves la nube. Y de noche, ves el fuego. Podemos apoyarlo en otros lugares. ¿Está claro? El fuego también se ve de día. No es que no. Sí, pero cuando está más o menos a treinta, a veinte, yo qué sé, a dos, tres kilómetros, a veces no. Digamos que es un fuego, claro, que está ahí. Entonces, si yo lo veo de lejos, veo. Está bien, porque la luz solar me opaca el fuego. Pero si es de noche, se ve el fuego de lejos. Claro, no veo la nube. Esto es lo mismo. De noche no veo la nube, porque veo el fuego. Y de día veo la nube, o sea, el humo. ¿Se entendió? Este concepto de nube y fuego, lo vemos en varios lugares. En la Torá, solamente acá. Porque acá, ¿cuál es el concepto? Que Dios va delante tuyo, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios va delante tuyo con estas dos cosas? Sí, práctico es porque necesito ver algo que me guíe, ¿no? Pero ¿podría tener algún simbolismo estos dos conceptos? Fuego, nube. O sea, veo el concepto fuego y nube representando a Dios en otros episodios de la Torá. Los corbanos también tenés el fuego y el humo, como un contacto con Dios. Los Caín y Abel. El azar sardiente, también. La zarza que era un árbol que estaba con fuego, también. En Caín y Abel. Que un humo no llegó y por eso. Dice, según esto, que Allem aceptó el corban de Abel y Caín. Según el Midrash, cayó un fuego y lo consumió. Y al otro se dio cuenta que no lo aceptó. Pero en el monte Sinaí, ¿no se acuerdan? A él no, decí lo que ibas a decir. Los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan que ellos ofrecieron incienso? También fuego y la nube. Que ahí justo los criticamos. Hay que ver por qué los criticamos ahí. Como que se olvidaron de... Y en el monte Sinaí, Dios se asienta en el monte Sinaí. ¿Y qué dice que había en el monte Sinaí? Un fuego. Literal lo dice. Y Dios bajó en el monte con un fuego. ¿Qué es lo que lo representa? El fuego. Y después dice, Y Moshé entró en el monte en las nubes. Dice también las nubes. Y después dice el fuego. O sea que el concepto fuego-nube es un concepto de la naturaleza para representar a Dios. O que Dios está contigo. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. ¿Qué podría representar fuego y qué podría representar nube? ¿Fuego qué es? Luz. El fuego da luz, ¿no? O sea, Dios podría representarte por la luz porque Dios te ilumina, porque Dios te da sabiduría, ¿no? Porque Dios te guía. Es la luz. La luz de la Torá. ¿No? La Torá fue comparada con la luz. Y las nubes ocultan. ¿Por qué tendríamos que también hablar de un concepto de Dios oculto? Porque a veces no se revela así transparentemente, ¿no? Si no, a veces tenés que pasar ciertos puntos para llegar más de él, ¿no? Y a veces está oculto. Ese oculto lo podría ver con qué concepto, con el concepto de temor a Dios. Y el concepto de luz con el concepto de amor a Dios. Amor es más, ¿no? Y temor. Temor es distancia. Y amor es más, me quiero acercar. El concepto de distancia. A Dios también debe ser guardado en ciertas casas. Seguro. El tema de respeto, el tema de distancia. No puedo decir, no es un amigo mío. Hola Dios, ¿cómo estás? ¿Sos amigo mío? No. No es amigo mío. Está bien ese lindo de tate, tate. Que hablan de Dios como que estoy hablando. Pero no exageré. Es mucho amor, pero parece que el temor ahí... Entiendo el tema de confianza, de hablar con Atá, Hashem. Pero está... ¿Cómo decimos en la verajá? Fíjense, ¿cómo decimos en la verajá? ¿Alguna vez vieron que dicen tate, tate? Es como papá, papá, lindo. Es un concepto de Dios está muy cerca mío. Pero ¿cómo decimos en la verajáot? ¿Cómo es la construcción de la verajá? Baruj. Atá. ¿Cómo lo estoy viendo? Atá. ¿Segunda persona o tercera? Segunda. ¿Eso es amor o temor? Atá. ¿Cercar? Amor. Pero ¿cómo sigue? El okenu, meleja, hola. Am, Dios rey del universo, ayer Kideyano. Kideyano es que él nos consagró, no que tú nos consagraste. ¿Por qué pasa la tercera persona? ¿Entendieron lo interesante de la verajá? La verajá empieza por segunda persona y pasa a tercera. Tercera persona que representa temor. Esrael. No digo, hola, ¿cómo estás? Empecé en segunda persona porque me siento muy cercano. Pero también hay amor, hay temor. Bueno, la verdad que de esto me amplié para mil cosas. Pero tienen un concepto muy profundo de que fuego, nube. Veo, no veo. Se me aparece, se me oculta. Dios me guía. ¿Entendieron todos los conceptos? Tienen varios, como cuatro o cinco simbolismos importantes. Entonces Dios va con la columna. ¿Está claro? Seguimos. No retiró la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche, delante del pueblo. ¿Qué quiere decir que no la retiró? Que siempre fueron delante de ellos. La pregunta es, ¿se fueron siempre los 40 años? O si en algún momento, ¿entienden? Pero según esto, lo que dice Aga, es como que siempre la columna, por lo menos hasta ahora, desde que salimos de mi train, la columna va a ir delante de ellos siempre. Este concepto va a ser muy importante para enseñarnos. No nos perdimos nunca. ¿Por qué no nos perdimos nunca? Porque Dios nos dirigía. Está bien, dejen entonces que... Puedo mantener que el pasillo dice, nunca se apartó, entiendo que nunca se apartó. Siempre estuvo la columna de nube y de fuego delante de ellos. ¿Me entendieron? A lo mejor el pasillo viene a decir, los 40 años fue así. ¿Está bien? Eso me habla también de la cercanía de Dios, que Dios estaba con Amisrael. Sí. Seguimos. Habló el eterno a Moshe diciendo, acá salió borboneado, habla a los hijos de Israel para que se vuelvan y acampen frente a Piajirot entre Migdol y el mar frente a Valsefon. Dice, miren, ¿qué le dice Dios a Amisrael? Decile, ahora vamos a tomar otro rumbo, estaban caminando, ¿no? Vuelvan. ¿Qué es volver? Como que tomaron un recorrido, de repente tienen que volver para atrás, ¿no? ¿Y a dónde tienen que ir? Los ubica, pero miren, dice, y el mar, ¿está bien? Entre Migdol y el mar, o sea, ¿dónde van a estar asentados de repente? Entre una región, o sea, a lo mejor, no sé, el desierto, y el mar. O sea, ¿qué vas a tener delante tuyo ahora? Comida. No, no, el mar, que cómo sigo caminando. No, ¿qué importa? Está bien, está bien. Bueno, pensaste por la comida. Claro, de cómo nos guían el desierto. No, pero ahora viene el tema de cruzar el Mar Rojo. Entonces, ¿cómo llegamos al tema del Mar Rojo? Porque de repente tenemos el mar en frente nuestro, ¿entendieron hasta acá? Va, sigo. Delante de él, acamparán, frente al mar. Muy bien. ¿Cuál es? ¿Para qué Dios quiere hacer esto? Va. Y entonces, dirá el faraón de los hijos de Israel, extraveados, ellos están en la tierra. ¿Sabe cómo dice en hibrid? Nebujim. ¿Sabe lo que significa Nebujim? Perplejos. ¿Qué es una persona perpleja? Que está confundido, que no sabe qué camino elegir. Entonces, ¿qué va a decir el faraón? Están extraviados. ¿Por qué el faraón va a decir esto? ¿Qué le habíamos pedido al faraón? Salir de Mitzray. ¿Para qué? ¿Para qué salimos de Mitzray? Para ir a servir a Dios, ¿no? Entonces, de repente, en vez de ir para el monte, vamos para, estamos, tenemos que cruzar el mar. No tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué dice el faraón? Están perdidos. ¿Quién está haciendo esto, en verdad? Hashem. ¿Por qué Hashem está haciendo esto? ¿Está claro? Ahora miren el Pazuc. En la tierra. Los ha cerrado el desierto. El desierto los encerró, porque no saben qué hacer. Y endureceré el corazón del faraón. Otra vez. Pensé que habíamos terminado con esto. No termina más. ¿Por qué no termina más? ¿Qué veo? Acá, ¿qué dice? Le voy a endurecer el corazón del faraón. ¿Puede ser que el Pazuc me esté explicando cómo se le endureció? O sea, acá me dice que le va a endurecer el corazón. ¿El Pazuc explica cómo? Le tengo que darle a 209, ¿no? Para quitar el libra de... Sí, para. Vamos a ver. ¿Le reparto la hoja nueva? ¿Va la hoja? Va la hoja. Ahí va. Va la hoja nueva. Y ahora analizamos cómo Dios le endurece el corazón al faraón. A mí me parece que el Pazuc lo está explicando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llega la hojita. Tiene dos lados, ¿eh? Es. ¿No? 201. Ahora veo que está... Es la misma, sí. Se confundió. No importa. Ahora, después de la segunda hoja, tengo que fotocopiar la que viene. Top. Dice así, de nuevo. ¿Por qué lo voy a llevar por ese lugar? Para que paró, diga qué. Están confundidos. Y, dice ahora, y endureceré el corazón del faraón y perseguirá detrás de ustedes. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Dios quiere que el faraón nos persiga? ¿Para qué? O sea, para castigar a Egipto. O sea, o sea, entonces, si Dios le está endureciendo el corazón, ya no tiene libre de pedrío, ¿no? Es verdad. Ya no tiene libre de pedrío. Pero, ¿por qué Dios lo quiere castigar? Por lo que hizo antes. Hizo algo tan malo que Dios lo quiere castigar. ¿Cómo hace para castigarlo? Le endurece el libre de pedrío para que te persiga. Y cuando te persigue, ahora lo va a matar en el mar. ¿Entendieron? ¿Por qué quiere matar al ejército de Mishraim? Lo explicamos 20 veces. ¿Por qué? ¿Por qué al ejército de Mishraim? ¿Y por qué en el mar? Bueno, en el mar todavía no lo explicamos. Sí, dijimos. Porque ellos ahogaron a los yudí en el agua. ¿Y a quién ahogaron? A los varones. ¿Y por qué? Para que los varones no hagan un ejército y se rebelen. Entonces, Dios a quién castiga. Al ejército. ¿Y dónde los castiga? En el agua. ¿Entendieron la respuesta? Muy bien. Pero, ¿puede ser que el pazuca anterior explique esto? Dice, ¿qué va a decir el faraón? Se han perdido. Entonces, viéndose en el corazón y lo va a perseguir. ¿Tiene que ver el pazuca con que se han perdido, con que se endureció el corazón o no? Pará, ¿qué pensaba el faraón? Que nos íbamos a servir a Dios. De repente ven que estamos perdidos en el desierto, ¿no? Entonces, ¿qué puede pensar el faraón? Pará, ¿estos saben lo que hacen o no saben lo que hacen? No entienden. Me dijeron que se van para allá y ahora se van para otro lado. ¿No? El faraón puede pensar así, ¿no? Seguro que tenía gente en los límites del país que le va diciendo lo que está pasando con nosotros o no. Son tres millones de personas que van caminando. Seguro que ahí está el ejército. Entonces le dicen, uy, los yudí salieron y tal. Estaban enterrando a sus muertos, los primogénitos. Pasan un día, dos días, tres días. Bueno, le dicen, uy, a Misael iba para ahí. De repente volvieron y se fueron para ahí. ¿Qué están haciendo esto? ¿Están perdidos? También, ¿qué podría pensar el faraón? A lo mejor el faraón podría decir, ¿están perdidos o se están escapando? ¿Entienden lo que puede pensar el faraón? ¿Eso haría que se endurezca el corazón? ¿Entienden la respuesta mía? O sea, se endurece... ¿Por cuánto que pasa esto? Eso es traducción, se endurece el corazón. O sea, ¿cómo se endurece el corazón? Porque él dice, ah, no, no, no. Me mintieron. O, ah, no, no, no. ¿Qué? ¿Para qué los dejé ir? A lo mejor. A lo mejor está... Ahora vamos a decir, ¿para qué los dejé ir? No me conviene. Los prefiero de esclavos. Pero si recién dijiste que se vaya, que se vaya, porque estaban muriendo todos los egipcios. ¿Entendí? Entonces puede ser. Que el pazuca anterior explique cómo endureció el corazón. ¿Cómo endurece el corazón? Con esta estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Ir, hacerlos ir por otro lado. Al ir por otro lado, el faraón dice, ah, no, no. ¿Qué están haciendo? Entonces los persigue. ¿Entendieron cómo funciona la cabeza? También puedo explicar. Se metió y dice, pero trato de explicarlo naturalmente. Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo? Ahora, sí, lean conmigo. Primer renglón. Entonces, me glorificaré sobre el faraón y sobre todo su ejército. Y sabrá Egipto que yo soy el eterno. Ah, a lo mejor, ¿cuál es el objetivo? El objetivo dijimos que era castigar a Egipto, ¿no? Pero acá dice otro objetivo. Que Egipto lo reconozca. Que Egipto reconozca a Dios. ¿Quién? ¿Quién tiene que reconocer a Dios? Entonces, me glorificaré sobre el faraón y sobre todo su ejército. Hay que ver cómo me glorifico sobre el faraón y sobre el ejército. ¿Cómo Dios se glorifica sobre el faraón? Ulay castigándolo. Ulay castigándolo. Y al ejército. Y al ejército yo sé que lo va a matar, ¿no? Y sabrá Egipto. No dijo sabrá el faraón solamente, ¿no? O sea, Dios quiere que Egipto reconozca quién es Dios. ¿Cómo van a reconocer quién es Dios a través de esto? Eso tenemos que ver. ¿Entendieron? Y hasta ahora no lo reconocieron. Si acá dicen que ahora me van a reconocer, es como que las 10 plagas todavía no les alcanzó. O que todavía falta algo. ¿Entendieron? Hasta ahora fueron viendo. Moshé siempre le dice, es Dios, es Dios. Y ellos nunca lo ven, nunca lo ven. Hasta que la décima. Pero Dios dice, yo... Al final van a reconocer quién es Dios. Hay que ver... ¿Qué quiere decir quién es Dios? ¿En qué definición de Dios? ¿En qué definición de Dios más fuerte? Yo soy la existencia máxima. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el creador del universo. ¿En qué? ¿Entienden? Yo soy el Dios que maneja el mundo con justicia. Porque acá me dice... Van a saber que yo soy el Eterno. Tradujo Eterno. Van a saber que yo soy Hashem. El nombre propio. Pero qué es lo que los egipcios van a entender. ¿Entendieron la pregunta? Sigo. E hicieron así los hijos de Israel. ¿Qué se hicieron así los hijos de Israel? ¿Qué hicieron? Fueron para... Hicieron el camino que Moshé le dijo. Fue referido al rey de Egipto que huyó el pueblo a... ¿Qué dice acá? ¿Qué le dijeron al faraón? Sigan conmigo. Hablen. ¿Que el pueblo se escapó? ¿Por qué le dijeron al faraón que el pueblo se escapó? ¿Por qué vieron que iba por otro lado? Ah, entonces interpretamos. ¿Qué significa que Dios quiere que piense el faraón? Que el pueblo se escapó. Entonces, si el pueblo se escapó, a él le dice... Ah, no, no. Yo te dejé ir para servir a Dios. No para que te escapes. Ahora voy atrás tuyo. ¿Quién le interesa que el faraón piense esto? Dios. ¿Para qué Dios le interesa que el faraón piense esto? Para que nos persiga. ¿Se entendió la estrategia? Está clara la estrategia. ¿Querías decir algo? No. Huyó el pueblo. Entonces, se volvió el corazón del faraón y de sus siervos sobre el pueblo. O sea, ¿quién endureció el corazón acá? Dios endureció el corazón de quién? De los siervos también. Eso, dice que también de sus siervos. Vemos que acá los abadín de Paró también se... ¿Se acuerdan que habíamos dicho que fueron vencidos y tuvieron respeto a Moshe? Sí, pero acá otra vez. Pero ¿por qué haría falta que acá los abadín se endurezca el corazón? Porque Dios quiere que salgan todos en contra nuestra. ¿Entendieron? Y de sus siervos sobre el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hicimos esto de haber enviado a Israel de estar sirviéndonos? ¿Cómo hicimos esto de enviar a Israel de estar sirviéndonos? O sea, ¿qué es lo que les da bronca? Que no retuvieron a los esclavos, ¿no? Porque ahora vas a tener que gobernar tu país, vas a tener que trabajar vos. ¿Y ellos qué quieren? No quieren trabajar. Ellos quieren tener esclavos. ¿Pero por qué los dejaron libres? Porque estaban muriendo todos. Pero de repente ven que se escapa y dicen, ah, no, 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 no nos conviene. ¿Qué sería lo normal? Lo normal hubiese sido que endurezcan el corazón o no. Después que murieron sus primogénitos. Lo normal es que no endurezcan el corazón y que te dejen ir. Entonces Dios, ¿qué tiene que hacer? Algo para que otra vez les endurezcan el corazón. ¿Y cuál fue ese algo que los mandó por otro lado? ¿Entendieron? Seguimos. Entonces, unció su carro, su carro. ¿Quién es? El faraón mismo. ¿Para qué me tiene que decir que el faraón prepara su carro? Es el carro del rey. ¿Está bien? Y a su pueblo tomó con él. Tomó 600 carros selectos. ¿Qué sería hoy en día? Toda la fuerza aérea, todos los tanques, todos los aviones, toda la fuerza. Ejepto era la potencia mundial. Y acá está llevando todo su poder bélico para destruir al pueblo de Israel. Y a todo carruaje de Egipto. ¿Qué ven en estas palabras? ¿Dejó algún carruaje o no? No. Ni un carro dejó. Con oficiales sobre cada uno de ellos. Lo mejor. Todo. Lleva a lo mejor y llega a todo. Endureció el eterno, el corazón del faraón, rey de Egipto, y persiguió tras los hijos de Israel. ¿Ven? Esto sería síntesis de que endureció el corazón. ¿Y qué hizo? Nos persiguió. Pero los hijos de Israel habían salido, en Ibrín dice así, ¿eh? Beyyad Ramá. ¿Qué es Beyyad Ramá? Acá tengo con la mano en alto. ¿Salimos avergonzados de Egipto o salimos con orgullo? Con orgullo. Con orgullo. Muy bueno. Era un pueblo de esclavos que salió así. Que todos te ven sin ningún problema. Persiguió a Egipto tras ellos. ¿Qué sería Egipto? El ejército de Egipto, ¿no? Muy bien. Con todos sus caballos. Miren, ¿eh? Todos sus caballos. O sea, que vemos que... ¿Qué vemos entonces con todos sus caballos? Que los caballos no murieron en las plagas. Porque los tenían guardado. Claro, seguro que los tenían guardado en estalos. Ahora, acá viene el punto, ¿eh? ¿Para qué necesito el tema del Mar Rojo? Además de castigar a Egipto. ¿No vimos que las diez plagas ya castigaste a todos los dioses de Egipto? Ya destruiste a todos. ¿Qué faltaba? ¿Entiendes lo que quiero ver? Ahora, ¿yo qué veo que están? Todos los caballos de Egipto. Sus carros. Sus jinetes. Y su ejército. Y los alcanzó acampados junto al mar, junto a Piajirot, delante de Baal Cefón. Dicen que era un lugar de idolatría, ¿eh? Y ellos podrían decir, si es un lugar de idolatría, que van a triunfar por ese Dios. Baal Cefón. Pero no van a triunfar nada. ¿Está claro? Pero ahora podríamos decir algo más, ¿eh? ¿Por qué Dios quiere hacer el tema del Mar Rojo? ¿Qué faltaba? ¿A quién faltaba destruir? Todos los egipcios se enorgullecen de que son la potencia mundial, ¿no? Y tienen sus dioses. Cada uno de esos dioses fue cayendo, 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 ¿no? ¿Qué dijimos en la muerte de los primogénitos? Y con todos sus dioses hizo justicia. Parece que quedaba un punto. ¿Qué punto quedaba? El de Baal Cefón. No, no, no. ¿A quién va a Baal Cefón? ¿Quién viene acá? El, todo el ejército con todos los caballos. O sea, me falta el este. El orgullo de Egipto es que son la potencia máxima a nivel bélico, ¿no? A nivel militar. Somos la fuerza máxima. Bueno, ¿cómo te voy a mostrar que no son la fuerza máxima? Porque el todopoderoso va a destruir tu poder. ¿Entendrán en el jueguito? Bueno, vos pensás que vos tenés el poder máximo, ¿no? Vas a ver cómo ahora tu poder va a desaparecer. Y ese poder está. Está en qué confían. En los caballos. Los caballos desde un punto importante, porque los caballos de Egipto son los mejores caballos. ¿Está bien? Por eso dice al rey de Israel, prohibido volver a Egipto. No sea que vengas a... Y el rey de Israel no puede tener muchos caballos. No sea que te vayas a volver a Egipto, porque los mejores caballos eran de Egipto. Y ese caballo representaba la fuerza en ese entonces, porque a la guerra ibas con los caballos. ¿Entendieron? ¿Vieron el caballo? Yo qué sé. ¿Cuál es el símbolo de Ferrari? El auto. Hay varios autos. ¿Vieron que tienen el caballo? Como... La velocidad, el poder, algo así, ¿no? Esa fuerza. Esa fuerza, ese vigor del caballo que se ve corriendo, corriendo, ¿viste? Lo ves en un videito. Como que no paran. Bueno. A eso se va a destruir. No porque tiene la culpa el caballo. El caballo no tiene la culpa. Es el tema de Egipto. ¿Entendieron? Y para eso tengo que hacer que vengan. Que te ataquen. Y bueno, ahí se van a abrir las aguas y los vamos a destruir. ¿Se entendió la estrategia? Buenísimo. El faraón acercó a su ejército. ¿Qué hora tenemos? ¿Y 50? ¿Y 45? 5 minutos. Y alzaron los hijos de Israel sus ojos. Y aquí que Egipto se dirigía tras ellos. Bueno. ¿Cómo ven a Israel? ¿Cómo le va a pasar a Israel ahora? Vamos a analizar. Tuvieron mucho miedo. ¿Puedo acusar a Israel de este punto? ¿O es entendible? Entendible. Es un pueblo de esclavos. Después de todos los plagos que viste. Es verdad. Podría decir. Bueno, pero sí. Es verdad. Podría decir. Dios te está dirigiendo. Dios te ha ido a las plagas. No tenés que tener miedo. Bueno. Es verdad. Pero está aplicando de manera natural. Puede ser que sea acusativo. Pero Dios como misericordio. Acusativo, pero bueno. Es la primera. Si estás en la última, ahí me enojo mucho. Pero esta es la primera vez. Tuvieron mucho miedo. Pero miren esto. Miren esto. Y clamaron los hijos de Israel al Eterno. ¿Bien o mal? Y clamaron al Eterno. ¿A quién le están haciendo tefila? Bien. Bien o mis Israel. ¿Están de acuerdo? Punta a favor. Bien o mis Israel. Hacete fila a Yem. O sea, lo primero cuando hay un problema. Vamos a ver. Vos tenés que hacer lo que está en tus manos. Vamos a ver. Pero lo primero, tefila a Kadosh Baruj Hu. Acá, acá sí te encuentro. Y dijeron a Moshe. ¿Acaso no hay tumbas en Egipto? Hoy. Hoy. Que no has tomado para morir en el desierto. ¿Qué es esto que nos hiciste? De sacarnos de Egipto. No entiendo. Por un lado, hacen tefila a Yem. Y por otro lado, le recriminan a Moshe. ¿Y qué le dicen? Para que nos sacaran. Para que nos sacaran. ¿Qué quiere decir? Acaso faltan tumbas en Egipto. ¿Cuál es el argumento? Vamos a morir acá. Acá no vamos a morir. Entonces, que nos sacaste para morir, teníamos, podíamos haber muerto en Egipto y listo. Éramos esclavos. Pero por lo menos nos moríamos atacados por el ejército. No sé. Vivíamos más años hasta que nos moríamos. ¿Entienden? Pero acá estamos muriendo seguro. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Entonces no entiendo. No entiendo. ¿Es una contradicción? ¿Es una contradicción? Sí. ¿Entonces cómo funciona la cabeza? ¿La cabeza es contradictoria? ¿Qué quiere decir? Por un lado re... No, pero tiene que haber una respuesta. ¿O no? Por un lado rezan a Dios y por otro lado recriminan a Moshe. Deme alguna posibilidad de respuesta lógica. ¿Entienden mi pregunta? Por un lado rezan a Dios. Por un lado rezan a Dios y por otro lado recriminan a Moshe. Posibilidad uno. Posibilidad uno. Son dos grupos de personas diferentes. Hay un grupo que confía en Dios y es a la que reza. Y hay otro grupo que es a la que recrimina. Esta es la respuesta del Midrash. ¿Está buena? ¿Está buena la respuesta del Midrash? ¿Solucionó la pregunta? Sí. No puede haber contradicción en la cabeza. No hay contradicción en la cabeza. Si por un lado veo que rezan y por otro lado que se enojan con Moshe, yo digo, pará. Ah, debe ser que hay un grupo que rezó y hay otro grupo que no tiene confianza y la recrimina a todos. Es una posibilidad. ¿Me siguen la posibilidad? En verdad, Midrash dice que había cuatro grupos. Después vamos a ver. Segunda posibilidad. ¿Puedo? Sí. ¿Podría ser que el hombre le aclaman a Hashem y le dicen ¿Por qué no mandaste a Moshe para que nos saque de Egipto? Puede ser que a Hashem le hacen de fila. O sea, creen en Hashem. Creen en Hashem. ¿Pero qué? ¿Pero qué pasó con Moshe? Y le dicen ¿Por qué nos mandaste a Moshe para que nos saque de Egipto? Podríamos haber muerto ahí. Ah, ¿le están diciendo a Hashem eso? No, pará. ¿Le están diciendo a Hashem para que nos sacaste a Moshe? ¿Nos mandaste a Moshe? Pero no dice así. Dice que le dicen a Moshe. Le dicen a Moshe. Le dicen a Moshe para qué nos sacaste de Egipto. A Moshe. ¿Entienden? Sí. Entonces, como que puedo decir así, ¿eh? Confío que Hashem hace todo y Hashem es lo máximo. Pero. ¿No confían en Hashem? ¿No confían en Moshe? Yo no veo acá que no confían en Hashem. ¿Ven? Acá no digo que no confían en Hashem. Es que no confían en Moshe. ¿Puede ser que no confían en Moshe? Sí. Sí, esperen. Hasta ahora. Yo les pregunto. Hasta ahora. Moshe, ¿les demostró 100% que él es el profeta de Akadosh Baruj Hu? No. Sí. ¿100%? Las plagas. Las plagas. Las plagas demuestran 100%. Yo también la mano con Shem. Con la lepra. ¿Las plagas demuestran 100% que tú eres el enviado de Hashem? No. Ahora tienen que pensar en forma filosófica. No. En otras palabras, si yo te hago un milagro, ¿esto demuestra que Dios está conmigo? No. Sí, pero te hice un montón de milagros. Dije todo lo que iba a pasar y siempre pasó. Eso demuestra 100. Demuestra en los 29.99. Yo pregunté si demuestra 100. No. ¿Que Dios me habló? No. La verdad, no, Amisrael nunca. Amisrael vio que Dios le habló a Moshe? No. Y bueno, entonces 100% no la tengo. ¿Están de acuerdo? Sí. Estaban las 13.99 antes que Moshe había pedido... Son milagros. Milagros. La manga, la serpiente, lo de esto, y pidieron para Amisrael también porque le dice a Moshe, ¿cómo voy a hacer para que el pueblo me crea? Sí. Entonces Hashem le dice, bueno, Hace esto y esto y esto. Y al final, en el monte Sinaí, van a creer en ti para siempre. Después les voy a enseñar ese pasuco. No creo. Aquí la quid de la cuestión. Si agarran ese punto, agarran bien como se demuestran las cosas. Yo puedo decirte cosas y puede ser que pasen y vos ves que en general voy con Dios porque todo lo que estoy haciendo de verdad es bueno y correcto. Es verdad. Lo más seguro, lo más seguro es que Moshe se le ha enviado a Hashem. Vamos a decir, casi, 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 casi seguro. Pero seguro, es como dice la frase, hay una frase en Argentina que dice, aseguro lo mandaron preso. Sí. Seguro, seguro no estoy hasta que hasta que vos me muestres que Dios te habla. O sea, en otra palabra, para yo estar seguro que Moshe es profeta, yo tendría que ser testigo que Dios le está hablando a Moshe. ¿No? O sea, ahora Dios le habla a Moshe y yo escucho que Dios le habla a Moshe. Si yo escucho que habla a Moshe, la verdad, Moshe me lo demostraste. Perfecta. ¿Hasta ahora pasó algo así? No. Entonces, de repente, en un momento de pánico y miedo, tienen pánico, tienen miedo. ¿Qué le dicen Moshe? ¿Para qué no sacaste a Egipto? Pueden desconfiar de Moshe. Es verdad. Es casi, la verdad que tendrían que, 99.99, confiar en Moshe. Pero está del cero. En un momento de miedo, ahí son sensaciones, son emociones. Dicen, no, ¿para qué no sacaste? ¿Para qué no sacaste? Si tendrían que empezar 100%, está igual, es incorrecto. Pero es verdad que todavía 100% no vieron que Dios le habla a Moshe. ¿Entendieron? Entonces, le rezan a Dios, pero a Moshe le dicen para qué no sacaste. Es como, no es una contradicción. ¿Entendieron? Bueno, vamos a un recreo y seguimos. No se vayan.